hola qué tal amigos de youtube a los tiempos les saludo yo adivinen dónde estoy ahora mismo ahora mismo me encuentro en la ciudad de chicago por razones que tal vez les explique en otro vídeo por lo pronto este vídeo es tiempo para avisar que ahora mismo me dirijo al aeropuerto porque voy a japón va a ser un ecuatoriano en japón por una segunda vez ahora estoy en el bus parece que es muy temprano así que no hay nadie me dirijo al aeropuerto tal vez en otra ocasión les cuente con más calmitas las situaciones por las que me encuentro por aquí pero por lo pronto tengo que llegar a tiempo el aeropuerto desde chicago esto es un ecuatoriano en japón acompañe si es que quiere me encuentro cerca de la línea férrea en estación california se llama así la estación pero no tiene nada que ver supongo porque sigo en chicago utilizaré esta tarjeta magnética para pasar pero es difícil grabar con las mochilas así que voy a ver cómo lo hago miren nada más se entra por ahí y luego subo a la parte de arriba no sé si pueden ver al final más en la cámara no se ve bien pero bueno allá tal vez el centro de la ciudad de chicago el sol está saliendo pero es una pena que no les puede no les pueda mostrar con más detalle la ciudad de chicago ahora voy al aeropuerto a registrarme y todo lo demás en este aeropuerto el aeropuerto ojo de chicago internacional parece que tienen varias decoraciones bueno es esta época del año en la que es navidad y también tienen banderas de distintos países al frente mío y atrás también por ejemplo encontramos la de corea del sur colombia etcétera me pregunto si tendrán la de ecuador o la de japón bueno ya que soy pobre me toca la clase económica miren qué bonito está acomodado para las fiestas bueno supongo que este es mi avión ya van a la en interesante forma de que parquear el avión si se dice así y estamos abordando nos vemos en un par de horas 14 horas dentro del avión para ser exactos así que una suerte dmc esto es un avión gigante creo que me metí mal mira la calidad de primera clase tienen almohadita tiene más espacio y yo solamente estoy en clase económica me siento pobre pronto estaré en japón pronto ya nacqué 14 horas de vuelo pero no estaba moneando esta cosa presionando todos los botones hasta que pase algo estaba viendo que pasa y esto se sale y puede usarlo como control miren esto incluso puedo tener un control de juegos un control básico de juegos teclas de un javistique esto es alta tecnología ese y si jalo dos veces la cuerda se retrae por otra parte incluso en la sección económica me dan una pequeña almohadita una cobija y auriculares de casco y supongo que lo vale si y 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 ya y ahora mismo estoy llenando unos papeles son cuestiones de declaración de bienes y información de desembarque en migratorio mientras tanto pues me dieron esto esto se llama Oshibori es una toalla caliente, húmeda y sirve para limpiarte las manos o la cara o lo que sea usualmente las manos esto es bastante omotenashi japonés es bastante cultural de Japón brindar esto en los restaurantes, etc incluso me lo dieron en el avión ok, miren esto supongo que llegó la hora de la comida tengo ensalada tengo sopa de miso sopa de miso tengo pasta tengo té verde sazón italiana creo sazón italiana fruta ups ah no creo que es huevo con jamón y un poco de vegetales se ve delicioso a comer itadakimasu después de comer bueno durante la comida mejor dicho me ofrecieron más té verde caliente y encima más me traen helado haggendast vanilla creo que me están consintiendo mucho ahora mismo están volando por encima del mar las nubes parecen algodones y es que las ven desde arriba esta es la segunda comida me dieron un tipo de sopa está muy rica té verde un tipo de sándwich más unas salsas ensalada y yogurt algo para pasar el rato supongo que en un par de horas ya aterrizaremos itadakimasu aterrizaremos para pasar el rato los 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 Finalmente llegué a Japón y me estoy dirigiendo ahora mismo desde el aeropuerto hasta donde me voy a quedar. Ha sido un día largo, no sé si pueda mostrarles si voy a comer algo después o qué es lo que vaya a hacer, pero por lo pronto me dirijo a mi lugar de estadía. Gracias por acompañarme en este largo viaje, no es que les haya podido mostrar mucho de todas formas. Nos vemos la próxima, hasta luego, gracias.